Saludos amigos, Ineos ha decidido emprender un nuevo camino en su proyecto deportivo confiando en Rubén Amorín como jefe del barco Un barco que vuelve a ser un desastre otro año más y ya llevamos ni se sabe Es por eso que a la directiva ya se le agotó la paciencia con Tenag que dice adiós con más pena que gloria a pesar de volver a hacer al United campeón de FA Cup que es lo que le salvó el curso pasado Parecía que este año iba a ser distinto con las nuevas caras tanto en la estructura deportiva con Ineos que contamos aquí en el canal como en la plantilla donde se hizo un esfuerzo trayendo a jugadores como Lenny Lloro, De Ligt, Ugarte o Circe pero aún así no ha habido mejoría porque puedes ver por ejemplo al Chelsea que ha mejorado con respecto al curso pasado ves que sus jugadores jóvenes empiezan a rendir pero en el caso del United nada se puede sacar de positivo al menos de momento pero es que ya con solamente 9 partidos disputados quedan fuera de la lucha por el título y lejos del cuarto puesto que es el objetivo marcado por Ineos este curso meterse en Champions es importante porque para una entidad como el United estar fuera de esa competición otro año más sería un paso atrás en todos los ámbitos el equipo muestra las mismas debilidades del pasado yo cuando lo veo es que no me genera nada un juego muy tosco, sufre la salida de balón no tengo muy claro luego que estilo de juego proponía Tenag lejos, muy lejos de ese Ajax asociativo y vertical con el que estuvo cerca de hacer historia en Champions soy de los que pensaba que el entrenador no era el principal problema pero es que esto ya no se sostenía chicos le renovaron un año más hasta 2026 reforzando su posición y le han traído jugadores que pidió como Madrawi o The League así que ya no tenía excusa por mucho que saliera en ruedas de prensa y hablara de que ha ganado FAK o Copa de Liga todo un Manchester United debe aspirar a mucho más de momento es Ruth Van Nistelrooy el que ejerce como entrenador interino la leyenda del club ya tiene experiencia en los banquillos entrenó al PSV donde ganó una copa el año que estuvo de mis delanteros favoritos, de mi infancia en neerlandés se empieza a hablar del futuro de ciertos futbolistas que podrían salir la próxima campaña o incluso en enero muchos de ellos acaban su contrato los centrales Maguire, Lindelof y Evans el danés Eriksen y Amad Diallo salvo el último jugador que tiene margen de mejora y es joven solo 22 años los demás van a salir casi con toda probabilidad más otros jugadores en interrogante que tienen contrato en 2026 como Casemiro o Anthony su salario es alto así que será difícil su salida pero en el caso de Casemiro no creo que tenga problemas en salir ya que su etapa en Inglaterra no está siendo como él esperaba y me parece un tipo profesional y honesto Anthony sí que podría salir tal vez en forma de cesión con opción de compra aunque la llegada de Rubén a Morín podría cambiar las cosas y podría contar con él y hacerlo mejorar otro del que se habla que Ineos puede poner en venta es a Rashford quiere dar confianza a Garnacho en ese flanco izquierdo y Rashford ha bajado su nivel considerablemente no sé a vosotros pero a mí me recuerda a Asensio jugadores con un enorme talento pero que se dejan llevar mentalmente frágiles por lo que son irregulares Rashford además seguro que va a tener pretendientes en Inglaterra así que si no cambia el chip su futuro pinta gris en el United también se habla de una posible cesión de Circe aunque yo no lo veo lógico porque está en su año de adaptación y seguro que Van Nistelro y el técnico que esté contará con él lo que sí que me parece obvio es que va a haber muchos cambios la próxima campaña y dependiendo de si se meten en Champions o no variará el presupuesto destinado para terminar de renovar el plantel en el puesto de central quedaría un puesto libre con las salidas de los Evans, Maguire y Lindelof en el lateral izquierdo se quiere dar salida a uno de los dos Malazia más probable que Luxou en la medular podría venir alguien aunque dependerá como os dije del presupuesto y arriba es necesario firmar a un jugador importante para el sector derecho dado el fracaso que ha supuesto el fichaje de Anthony con todo esto tenemos a un United que tiene que afrontar toda la temporada intentando mejorar con los jugadores que tiene que hay que decir que son interesantes lo que pasa que han podido perder confianza muchos de ellos también están en periodo de adaptación o en fase de mejora pero tienen mucho futuro por delante en cuanto a Rubén Amorim creo que la dirección deportiva ha acertado de lleno con este fichaje si es para establecer un proyecto joven y a largo plazo cierto es que Amorim obtuvo resultados en el Sporting rápidamente porque llegó en marzo de 2020 tras ganar la copa con el Braga y también ganó copa y liga con el Sporting al año siguiente de su llegada también se hizo con la liga el curso pasado y apuntaba que ganaba a esta también porque van como un tiro con Gioqueres como máximo referente un delanterazo que veremos si nos sigue en un futuro a Rubén Amorim el bagaje del luso como entrenador es exitoso en Portugal y pedía a gritos ponerse a prueba en un titán como es el United 174 partidos ganados de 244 partidos dirigidos solo 36 perdidos así que es un técnico ganador necesario para este United con una propuesta fresca su historial de fichajes, la mejora de jugadores y el trabajo con jóvenes también lo convierten en el candidato perfecto es conocido por un estilo de juego moderno y dinámico que se centra en la presión alta la posesión y el uso de formaciones flexibles aunque partiendo de su sistema que es el 343 el sistema de 3 defensores ha sido inamovible en todo su periplo como técnico replegando normalmente con 5 atrás los laterales por ello tienen que tener una gran condición física puesto que tienen que bajar en el repliegue y en el último tercio de campo asegurando que los atacantes tengan apoyo y más opciones de pase sus equipos son intensos con una presión alta para recuperar y tener el balón y montar contraataques si es posible por último es claro su juego de posición en el que cada jugador tiene funciones bien definidas para asegurar opciones de pase y crear espacios por lo que con todo esto podríamos hacernos una idea de lo que quiere con este United partiendo de su dibujo de 3 atrás que lo veo perfectamente amoldable a la plantilla con Onana como arquero en defensa he puesto a Yoro que yo creo que cuando se recupere debería de formar línea junto a De Ligt y Licha por la izquierda que tendrá una gran responsabilidad con el balón al igual que lo tenía Gonzalo Ignacio en el Sporting que por cierto es un jugador que podría llegar la próxima campaña con todas las salidas que hemos descrito que va a haber atrás Madrawi podría ser opción en el central derecho al igual que Lindelof o De Ligt y poner a Maguire en el centro aunque lo normal es esto que he puesto con Madrawi en el carril derecho y Dalot en el izquierdo viendo que Luxou tiene constantes problemas físicos Ugarte volverá a reencontrarse con el técnico que le hizo explotar así que será imprescindible seguro junto a Maino en línea de tres cuartos arriba Bruno podría partir en el rol que tenía Pedro González en el Sporting donde parte desde la izquierda hasta dentro Bruno no llegó a coincidir con Amorim en el Sporting por meses pero seguro que está muy contento con su llegada y con él puede volver a su mejor nivel en el lado derecho estará abierto el tema porque Amorim suele jugar con los jugadores a pierna cambiada como Trincao o Marcus Edwards en el Sporting así que no sería de extrañar que Diallo o Anthony empezaran en el 11 y sorprendiera dejando a Rashford o Garnaccio fuera pero pongo lo normal por estatus que sería Garnaccio o Rashford con Hoglum como 9 que no es Gioqueres pero se verá beneficiado con la llegada de Amorim por su juego vertical los equipos del luso siempre son muy goleadores y los delanteros suelen terminar con muchas cifras así que es una buena oportunidad para el danés porque si no la aprovecha la sombra de Gioqueres seguro podría acercarse además de Gioqueres ¿qué otros jugadores del Sporting podrían interesar? pues como he dicho antes Ignacio en defensa Hulman en la medular está a un nivel altísimo y tal vez Edwards por aquello de que es inglés y lo ha hecho realmente bien estos años en el Sporting canterano del Tottenham en conclusión lo normal es que vayamos viendo a otro Manchester United con Amorim con una propuesta clara de juego y más atractivo de ver porque lo de estos últimos tiempos ha sido soporífero ¿no creéis? estaremos al tanto como siempre de las novedades de este transatlántico United suscríbete al canal con la campanita para estar al tanto de más vídeos como este dale like please y ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!